¡Suscríbete! 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 Amigos me encuentre esta tarde Esta noche aquí con los cumbia kings Esperando el arribo de los básquet Invitándolos a que se suscriban al canal de Alejandro López de Estrella y de Ciaro Siempre con ánimo y tratando de llevarles algo al hogar Algo a la comunidad de su negocio Al pie de su ventana Al balcón de su ventana Invitándolos a que se suscriban al canal de Alejandro López de Ciaro Saludos para la señora Ahora que por aquí se encuentra A todos ellos oriundos de por allá De León, Guanajuato A todos aquellos de Sombrerete, Zacatecas De Hermosillo, de Coahuila Aquellos amigos de Puebla Aquellos amigos de Durango Aquellos amigos de Tlaxcala De Guerrero De todas las partes hermosas De la República Mexicana Nos encontramos aquí Llevándoles para ustedes la grabación Se los cumple aquí Esperándole, arriba De Los Askis